Además anda vendiendo el disco más reciente de nosotros, los amigos Los Caminantes, una canción que les vamos a presentar ahorita, para que le ponga mucha atención, es lo más nuevo de Caminantes, esta canción se llama Tus Mentiras, se la presentamos con mucho cariño. ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora tú en el puente roto, abrazada con el otro, ni te acuerdas de mi amor, porque así es el final de ver dónde vas, quiere que siempre paga por tu canción. El puente roto me quedan odió, a tu cariño que es el amor. Así de gracia mi corazón, en los brazos por tu traición. Ahora tú en el puente roto, abrazada con el otro, y te acuerdas de mi amor, porque así es el final de ver dónde vas, a los pies no le pagan por traición. Y te acuerdas de mi amor, porque así es el final de ver dónde vas, y te acuerdas de mi amor, porque así es el final de ver dónde vas, y te acuerdas de mi amor. Gracias. Sé que tienen muchísimos compromisos, han estado en muchas partes, vienen de Las Vegas, ¿verdad, Gustavo? Así es, así estuvimos por allá en jueves, ayer estuvimos allá en pro. Y precisamente ahorita tienen que ya lanzarse, porque van a otro baile. Bueno, falta dos lugares más por complacer. Dos lugares más, así que una más de caminantes para todos ustedes, ¿sí o no, mi gente? Y los vamos a dejar bien picados. ¡Ah, claro que sí! ¡Ich nunca! ¡Has una山 en el pernuelo! ¡Nos ha perdido! ¡Oh, pero no! ¡Guay! ¡Para mí no, papá! ¡Nos ha perdido! ¡No me ha perdido! de aquí tú te marquías yo sin saber que me fingías él dijo bien mis sabidías pero al saber mi no me sí yo me 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 Con dolor, iré sufriendo, sin dudarón, me iré muriendo. Ya ves, hoy que te has marchado, no es miedo que he sufrido, y aún no hay mucho, mucho que te he divertido, te he sabido, hoy perdón, me iré, pero solo me resta decirte adiós, adiós y buena suerte, que dispuesto estoy a perderte, y a olvidarme de ti. Pero al saber, mi superiore, mi asiste, solo i moi triste. Con dolor, iré sufriendo, sin dudarón, me iré muriendo. Sin dudarón, sin dudarón, me iré muriendo. ¡Gracias! ¡Gracias a los caminantes! El aplauso fuerte para los chulos, 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 los caminantes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!